Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, San Damaso. Damaso fue papa entre los años 366 y 384. Se distinguió por su celo apostólico, por combatir las distintas herejías que atentaban contra la fe de la iglesia y por promover y difundir el culto. Buscando que los fieles tuvieran una buena versión de la Biblia en la lengua común, en latín de aquel entonces, encargó a San Jerónimo la revisión y traducción de los evangelios a esa lengua. Promovió el culto a los mártires, haciendo grabar las lápidas de las antiguas catacumbas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento. El Señor nos invita, como siempre, a la conversión. Nos llama a rasgar todo lo que es las vestiduras del pecado. Y sobre todo a vestirnos de las armaduras de la fe, como nos dirá San Pablo. Iniciamos, queridos amigos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre Santo, que nuestra oración suba a tu presencia, para que podamos celebrar con un corazón puro el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro Dios viene a salvarnos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca, muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, ¡Hombre, tus pecados te son perdonados! Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo más fácil decir? Tus pecados están perdonados o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor, hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo. Entonces estamos ya en este segundo momento, segunda semana de nuestro caminar del tiempo de Adviento. Ayer justamente estábamos diciendo que el Señor nos abre la posibilidad y nos dice, tu culpa está pagada. Esa esclavitud está ya desde este momento, está borrada. Pero ahora entonces viene, por eso, con este Evangelio que es tan importante, la posibilidad de que la fuerza del Señor nos sane, nos libere, que la fuerza del Señor y la gracia de su Espíritu nos haga diferentes. Y justamente por eso, aquí aparece, en este Evangelio, dice que está un paralítico. Pero eso justamente significa para nosotros una donación y una gratuidad de parte de Dios. que somos nosotros como comunidad, que tenemos que estar atentos. Segunda semana del tiempo de Adviento. Y por lo tanto, si hablamos de un compromiso, que ahora viene un compromiso de la gratuidad. Y entonces, ahora somos nosotros que esa gratuidad lo vamos a recibir. Vamos a decir, Señor, Y entonces nos presenta a este paralítico. La fuerza del Señor dice que le daba a Jesús el poder para sanar. Pero este poder de Jesús para sanar, también necesita de nuestra colaboración. Y dice, Pero al mismo tiempo, nos pide a nosotros como comunidad que también abramos los ojos, veamos las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente, y que nosotros le llevemos estas enfermedades, estos sufrimientos, estas dolencias, estas situaciones de enfermedad que nos alejan del Señor para que Él nos pueda curar. Pero, veaná, A mí me lleven de otra oportunidad a través de tus hermanos, a través de la comunidad. Aquí entonces está este juego maravilloso, ¿verdad, queridos hermanos? Que la palabra de Dios en todas circunstancias nos va presentando y nos va diciendo, es la comunidad. Somos nosotros quienes trabajamos juntos, somos nosotros quienes caminamos juntos, ¿verdad? Y entonces nos animamos y decimos, aquí está, aquí está mi hermano, aquí está mi comunidad, aquí estamos juntos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro mundo, en esta situación en que nos encontramos? ¿Cómo podemos hacer para que la cosa vaya creciendo? ¿Para que la cosa vaya mejorando? ¿Para que mi iglesia sea diferente? ¿Para que mi nación sea diferente? ¿Para que termine toda esclavitud? Como decíamos, tu culpa ha sido pagada, tus pecados han sido borrados, y por lo tanto tu compromiso, y por eso te pido, porque tenés que sentirte liberado, purificado, y entonces tenés que decir, como nación, corrupción, economía, que Céjaros y Yaseñan de Yara. Queridos amigos, creo que esta noticia y este mensaje de salvación en esta segunda semana del Tiempo de Adviento para nosotros es un mensaje maravilloso. Vamos a pedir esta gracia, que podamos comprometernos y que pongamos ese granito de arena para un cambio real en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que llegue a todos los hombres, cultura y sociedad con la buena nueva anunciada por Jesús. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de imponer ideologías que denigran a la persona humana. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que encuentren soluciones a sus necesidades y glorifiquen con fervor a Dios. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que dejemos de dudar del poder de Dios y confiemos en la providencia. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, danosla, danosla paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Camas. De tu gloria y de tu majestad por mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, amén María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y que el Señor les bendiga a todos. Guía sus ferdotes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.